Maldita la hora que te conocí Maldito el momento que besé tu piel Me duele la tarde cuando en ese cuarto Recorrí tu cuerpo y me enloquecí Desde ahí quedaste tan metida en mí Que todo me duele si no estás aquí Qué locos que fuimos en tan poco tiempo Qué locos que fuimos Cuando te marchaste me sentí morir Sé que no querías pero esto es así Con llanto en los ojos mirando los míos Maldito el día que esto comenzó Sé que dentro tuyo extrañarás mi piel Porque estaba muerta y desea vivir Hoy todas mis ansias y todas mis ganas Se han quedado solas Se han quedado solas Solas en tu amor Solas en tu piel Con sabor a nada Maldito el hacer Que me ilusionó Lo maldito todo Pero esto es así Son las consecuencias Son las consecuencias De un amor prohibido Tu abrazada a él Tu abrazado a ti Pero tan vacío Cuando te marchaste me sentí morir Sé que no querías pero esto es así Con llanto en los ojos mirando los míos Maldito el día que esto comenzó Sé que dentro tuyo extrañarás mi piel Porque estaba muerta y desea vivir Hoy todas mis ansias y todas mis ganas Se han quedado solas Solas en tu amor Solas en tu piel Con sabor a nada Maldito el hacer Que me ilusionó Lo maldito todo Pero esto es así Son las consecuencias De un amor prohibido Tu abrazada a él Yo abrazado a ti Pero tan vacío Para ti Para ti mi amor Solas en tu amor Solas en tu piel Con sabor a nada Maldito el hacer Que me ilusionó Lo maldito todo Pero esto es así Son las consecuencias Son las consecuencias De un amor prohibido Tu abrazada a él Yo abrazado a ti Pero tan vacío Tan vacío mi amor No sabor a nada por ti Cosita Al Juan 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 Y ya está.